La Secretaría de Salud de Michoacán, Silvia Hernández Capi, informó sobre la conclusión de la tercera etapa de formalización de los trabajadores de la dependencia, en la cual se contempla a un total de 1,052 empleados. Indicó que debido a la intervención oportuna del gobierno estatal, también se iniciaron las gestiones ante la Secretaría de Salud Federal con el propósito de ampliar el número de beneficiados. La lista oficial se dará a conocer en breve a cada uno de los sindicatos para que comprueben que la dependencia estatal cumplió su compromiso de respetar la fecha de ingreso de los trabajadores y que se dio prioridad al personal de la rama médica y afín, que es lo que requieren las unidades de salud del estado. Hernández Capi se pronunció a favor del diálogo con todos los sindicatos y aseguró que hará todo cuanto esté a su alcance para atender las demandas más sentidas que le presenten, tras considerar que todos los trabajadores merecen un trato respetuoso e igualitario. Asimismo, anunció que iniciará una serie de visitas por todos los hospitales y centros de salud para conocer al personal las condiciones en que se encuentran y transmitir la necesidad de dar calidad y calidez a los pacientes. Es parte de su labor atender con cariño y educación a los enfermos quienes acuden al personal de salud con la esperanza de encontrar una cura a sus padecimientos. Ante ello, hizo un llamado a todo el personal y le pidió asumir el compromiso de dar un trato cálido y respetuoso a los ciudadanos que acudan a solicitar atención en los servicios de salud.